¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a T13 en vivo en una nueva jornada de debates, esta vez con miras a las elecciones del 7 de mayo, donde todos los chilenos tendremos que elegir a los consejeros constituyentes. Iniciamos un nuevo proceso donde vamos a conversar con la mayoría de los candidatos para conocer con qué constitución sueñan, qué constitución quieren que se vote en diciembre, cuando seamos todos los chilenos que digamos si aprobamos o rechazamos la propuesta constitucional. Hoy día vamos a estar con los candidatos por la circunscripción de la región metropolitana en este nuevo proceso constituyente, el proceso constituyente 2.0, como ha dicho el propio presidente Gabriel Boric. Estamos con Jaime Rabiner, que está acá a mi lado, hoy independiente, quien además compite por el pacto Chile-Seguro de la coalición Chile Vamos. Todo esto por un cupo de Bópoli. Jaime Rabinet, ustedes saben, tiene una larga trayectoria política, fue alcalde de Santiago, también fue ministro de Defensa y fue de C hasta el año 2010 al entrar al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está? Hola Cristina, encantado de estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a mi otro costado está Camila Miranda, militante del Partido Comunes, quien compite por el Pacto Unidad para Chile, que incluye a los partidos de apruebo de dignidad, más el Partido Socialista. Por supuesto, es presidente de la Fundación Nodo 21 también, y ligada al Frente Amplio y egresada a derecho de la Universidad de Chile, y se define feminista. ¿Cómo están los dos? Hola Camila. Hola. Vamos a comenzar con este debate. Siempre hemos dicho que acá el espíritu, al menos en este espacio de T3 en vivo, es poder conversar, poder confrontar ideas y conocer sus posturas también sobre un tema tan relevante como es la Constitución. Sin embargo, hoy día hay un tema que convoca sin duda el debate y es lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional. Se rechazaron los requerimientos presentados por la oposición para impugnar 7 de los 13 indultos entregados por el presidente Gabriel Boric. Se esperaba una votación como la que se conoció, 5 contra 3. Primero me gustaría conocer la opinión de Camila. ¿Qué te parece el fallo del TC? Lo primero es que reafirma la constitucionalidad de la atribución presidencial, que es parte de la Constitución del 80 y un poco de la historia del país. Y que en ese sentido, el reafirmarla no supone que nos tengamos que preguntar si debería estar en el marco de un nuevo régimen político, que es la tarea del debate constitucional. Pero también reafirma que aquí ha habido un oportunismo muy importante, porque todas las colisiones que hoy día no están en el gobierno y que lo estuvieron en algún momento, hicieron uso de esta atribución y ahí no se preguntaron sobre la pertinencia o no de indultar a distintos criminales, porque se indulta a quien está condenado. En el caso de crímenes de lesa humanidad y en muchos otros casos durante el gobierno de Ricardo Lago, el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces me parece que hoy día efectivamente el uso de la atribución de consultar y decir fueron pertinentes, apropiados a la ley y a la Constitución, tiene que ver con un contexto político de tensionamiento hacia el gobierno y no así de preguntarse si es legítimo el uso de la atribución. Y que creo que es importante que en el debate constitucional al cual ojalá estemos presentes, se pueda discutir en el sentido de preguntarnos un presidencialismo atenuado o un sistema que funcione, debería tener esa atribución un presidente de la República independiente del color. Es buena pregunta esa y lo vamos a ver también. Jaime, para usted primero, ¿qué significó el fallo? Se esperaba, se decía que de acuerdo a la composición política del tribunal, pese a que no es un tribunal político, se podía esperar un fallo de esta característica. Sin duda, ahí faltan dos designaciones que han estado acá antes de mucho tiempo. Yo no encuentro un fallo lamentable, pero más que nada es una decisión presidencial lamentable, porque los indultos, tanto del presidente Lago, Bachelet o Piñera, fueron siempre más bien por motivos de salud, por edades, por razones humanitarias, pero esta vez indultó delincuentes al presidente de la República, gente que comó iglesias, gente que comó universidades, que lanzó bombas molotov, otros delincuentes habituales, incluso a un delincuente que ya había sido indultado por el presidente Lago, que prometió no cometer nunca más delitos y lo vuelven a indultar. Y además hubo una toda confusión. La ministra Vallejo dijo que el presidente no había tenido los antecedentes, resulta que el ministro de Justicia dice que sí los tuvo. Piense usted que la gendarmería de todo su indulto informó negativamente, y el presidente lo indultó igual. Yo lo que encuentro lamentable es que mientras se estén persiguiendo a carabineros, echándolos de la carrera, teniendo que contratar abogados porque la institución no los defiende, el presidente indulte a delincuentes. Voy al tema de fondo. Yo soy partidario que en la nueva constitución se suprima el derecho de indulto presidencial, especialmente por el mal uso de este. Lo digo inmediatamente. Creo que debe suprimirse esa facultad y pasarse a la Corte Suprema para que sólo, por razones humanitarias, estas enfermedades terminales o cierta edad, piense usted que Chile acogió a un dictador como Heineken, de Alemania Oriental, y Alemania, después de todos los crímenes que cometió en el tiempo del comunismo, los liberó por razones de salud y se vino a morir a Chile. Entonces yo creo que lo más simple de todo, espero que Camila esté de acuerdo, es suprimir la facultad discrecional del presidente de la República, pasarla a la Corte Suprema y sólo por motivos humanitarios o por razones de edad. ¿Qué piensa usted sobre el punto? Ayer, de hecho, el expresidente Ricardo Lagos también hacía mención sobre aquello, que era una facultad casi del medioevo. O sea, él mismo aplicó esta facultad 290 veces durante su gobierno y no fueron todas por razones humanitarias. Si ustedes ven los listados de los indultos de los últimos años, hay distintos tipos de criminales que fueron indultados. Y en el caso de la pregunta de qué significa usar bien o mal la atribución, yo me pregunto si usar bien la atribución el indultar a criminales por crímenes de lesa humanidad. Me parece que eso plantea un debate incluso moral y ético. Pero más allá de la comparación que uno puede hacer con situaciones pasadas, la facultad del indulto... Sí, me parece que en el contexto que hoy día estamos, que es donde incluso todas y todos los ciudadanos estamos haciendo un juicio, estamos diciendo, me parece pertinente o no que el presidente indulta a tales personas, habla de un cambio de época, que no tiene que ver con el presidente actual y con su decisión, sino con que hay ciertas decisiones que deberían estar radicadas en otros poderes. Por eso hemos avanzado a tener divisiones de poderes. Y a mí me parece que cuando uno se plantea enfrentar el hiperpresidencialismo de verdad, de fondo, que es un problema que arrastramos y que está muy permanente en la constitución del 80, sí deberíamos discutir esa atribución y no mantenerla. ¿Tú crees que podríamos estudiarlo? Yo creo que es una buena idea que esto sea... Porque además es una injerencia un poco del poder ejecutivo en el poder judicial. En el poder judicial. Entonces, yo siento, como tú lo decías muy bien, y el presidente lo hago, esto viene de los reyes, de los emperadores. Cuando decidieron contarle la cabeza... Yo creo que en el siglo XXI... Perdón, para todos. Pero todos fueron mayos reyes en los últimos años, todos usaron la atribución. Yo estoy en contra de lo que hizo este presidente con estos delincuentes. Creo que la facultad debe cambiar para todos, cualquiera ser presidente, Boric o Casper, me da lo mismo. Es más bien en la figura del indulto, si es que hay que revisarse en esta oportunidad de escribir una nueva constitución. O sea, tenemos la oportunidad de mejorar la institucionalidad chilena. Entonces, mejorémosla. Pongámonos en el poder judicial y solo por razones de edad o razones humanitarias de enfermedades terminales. El resto, no. ¿De acuerdo, Camila, con razones humanitarias solamente indultar en esas circunstancias? No, yo creo que hay que estudiar más razones, porque también tiene que ver con cómo enfrentar circunstancias históricas y políticas del país. Por eso el uso de los indultos durante el gobierno de Patricio Elwin y después muchos de los indultos del gobierno de Eduardo Frei y luego de Ricardo Lagos, que tenían que ver con los impactos de una dictadura. Los fundamentos de paz social, los fundamentos de los decretos de Boric en este caso, están sustentados también en el tema de la paz social producto del estallido. Y eso creo que es una conversación que democráticamente tenemos que dar. Si las razones para indultar, que aquí en este caso no las concentraría el Ejecutivo, porque yo creo que es un problema que lo concentre esa atribución cualquier presidente de cualquier sector, sino que sea una facultad que también tenga equilibrios. Pero si es por paz social, el presidente actuó tuerto en términos de justicia, indultó solo a los delincuentes. ¿Está hablando de tuerto por la gente que fue mutilada en el estallido? Sí, puede ser, correcto. Operó, ¿no es cierto?, mirando para un solo lado, que son los delincuentes que fueron detenidos y procesados por quemar universidades, molotov, etc. Y no carabineros, que hoy día están siendo procesados, ¿no es cierto?, que también merecerían el indulto. Entonces, mi opinión, le vuelvo a decir, yo creo que el indulto es una institución absolutamente antigua y sobrepasada. Deberíamos irnos a una regla distinta. ¿Les parece que hemos vuelto a la página con el tema del indulto? Porque hay muchos temas que abordar y, por supuesto, en la Constitución. Usted votó rechazo, usted votó apruebo. Bajo esa perspectiva, Camila, ¿qué mantendría de la propuesta de la Convención Constitucional? Mira, me parece relevante que justamente en la discusión de las bases se expresaron consensos que se construyeron solo a partir de que hubo una movilización social y que se abrió un proceso constitucional. Que es que tengamos un Estado social y democrático de derecho con lo que eso significa, no solo un titular. Que tengamos paridad. Y esta es una discusión importante porque no todos los sectores están de acuerdo. Ayer me tocó debatir con Juan Sutil y él estaba en contra de la paridad de resultados. Entonces, es un debate que hay que dar y a mí me parece muy importante de mantenerlo para tener igualdad de condiciones. Me parece que el tratamiento del medio ambiente es sustantivo y de hecho de eso habla que hoy día la Comisión Experta haya establecido un capítulo sobre el medio ambiente y esa conversación no existía antes de esta discusión. Y otra cosa que me parece muy importante es el tratamiento que se hace de los abusos económicos y políticos. Porque si hay algo que genere una distancia entre la política y la sociedad, tiene que ver con la impunidad. Y que hoy día se cuenten con herramientas que efectivamente permitan que quienes participan en política tengan un cierto estandar ético, me parece, básico para reconstruir confianza. Jaime Rabinet, usted votó rechazo. ¿Rescataría algo del texto que se votó en septiembre? Sin duda. Aunque mi opinión es que fue un mamarracho jurídico. En que los convencionales confundieron lo que es una constitución, que es un cuerpo legal base que fija los derechos de las personas y la institucionalidad del Estado con un árbol de Pascua. Y le fueron colgando todos los sueños, frustraciones, ideologismo, hasta llegar a cuatrocientos y tantos artículos, porque hasta, no sé si usted recuerda, hasta ponían que había que promover la comida chilena, cosa que me encanta, pero no tiene por qué estar en la Constitución. Entonces, yo siento que ese mamarracho jurídico, afortunadamente, fue rechazado. Que hay cosas que deberíamos rescatar sin duda. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, para mantener sus costumbres, lenguajes, tradiciones, pero distinto es lo que pretendían los convencionales, de destrozar la nación chilena, y decir que somos once naciones distintas. Distinto es... O sea, el concepto de plurinacionalidad... Absolutamente absurdo. Somos una nación, pueblos originarios, con todos los inmigrantes que durante 500 años han ido llegando a Chile y que formamos la nación chilena. En segundo lugar, creo que es fundamental, dentro de este concepto, establecer la plena paridad entre el hombre y la mujer, y más aún, soy partidario de poner alguna norma que proteja a la mujer jefa de hogar y las mujeres cuidadoras hoy día. Creo que es importante que el desarrollo sea plenamente con armonía en medio ambiente, pero no esta locura que proponía la Constitución que no se podían tocar los glaciales. Se acabó la minería en Chile. Entonces, creo que el hacer desarrollo implica un daño ambiental, del invento al fuego. Entonces, de ahí para adelante hay un daño, lo importante es mitigarlo, lo importante es hacerlo compatible. Pero creo que en general, el sistema que proponía la Convención de Autonomías Territoriales Indígenas y una serie de otras instituciones, llevaba a Chile al desgobierno. Ahora, hay un tema bien importante también. Bueno, está trabajando el Consejo de Expertos, la Comisión de Expertos ya está trabajando y han definido algunas cosas importantes. Como la estructura de la nueva Constitución que se les va a someter también a consulta de los consejeros. Bajo esa lógica, se sacó el capítulo de las Fuerzas Armadas, distinto a lo que sucede con la Constitución de hoy. Camila, ¿qué le parece a usted ese hecho en particular? Más allá del fondo que pueda significar en términos de gesto. A mí me parece apropiado porque que hoy día tengamos en la Constitución del 80 un capítulo que se llama Fuerzas Armadas y otro Consejo de Seguridad, viene de una innovación dictatorial que establecía un poder de seguridad. Y a propósito de ese poder de seguridad, estaban estas dos instituciones vinculadas. Y cuando hablamos de la distribución de poderes en una democracia, conocemos cuáles son los tres poderes y que estamos entiendo todos de acuerdo en que deberíamos mantener. Entonces, me parece que terminar con ese marco que establecía esa diferenciación es importante. ¿Y es importante por qué? Porque las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son fuerzas obedientes no deliberantes que establecen funciones determinadas y que están sujetas al control civil. Y ese control civil es el gobierno y la administración del Estado. Entonces, me parece muy importante y me parece razonable que estén en ese capítulo y no en otro, tratando de recordar una anomalía constitucional que no está presente en las constituciones anteriores de Chile. Ya, no un capítulo especial. ¿Y a usted, Jaime, qué le parece? Usted fue ministro de defensa también. Lo primero que quiero precisarle a Camila es que la constitución que nos rige hoy día no es la del 80 sino del 2005, el presidente Lago. Y que muchos dirigentes socialistas que hoy día están en el gobierno firmaron. Es la constitución del presidente Lago. Es una reforma constitucional. Segundo error, Camila, el Consejo de Seguridad Nacional está en un capítulo distinto a la Fuerza Armada. Sí, pues son dos capítulos en el lado. No es lo mismo. Y nadie ha planteado mantener el Consejo de Seguridad Nacional. No conozco a nadie. Lo que yo creo que es fundamental, como existe en la constitución de Alemania, de Holanda, de la mitad de las constituciones en América Latina, que esté plenamente definido cuáles son las funciones, atribuciones a la Fuerza Armada, sus mecanismos de ingreso, de ascenso, la forma de nombramiento del comandante en jefe y lo mismo respecto a carabineros. Es fundamental que eso esté en un capítulo aparte. Y si soy candidato y salgo electo de consejero, voy a pelear y discutir eso. Creo que es importante porque al igual que está el CERVEL como un capítulo, que está la Contraloría, que está la Fiscalía Nacional, creo importante que estén las Fuerzas Armadas plenamente definidas. Y lamento el complejo de la izquierda chilena de no querer reconocer y confiar en las Fuerzas Armadas como no confían en carabineros. Me gustaría hacer una distinción. Usted da como ejemplo la Contraloría General de la República. Es un órgano autónomo. Las Fuerzas Armadas y carabineros son fuerzas que son dependientes, no son deliberantes. Así está en la Constitución actual. Entonces usted está diciendo, las otras están aisladas porque son autónomas. Perdón, en la Constitución actual está... La Fuerza Armada depende del Estado y la Administración del Estado y del Ministerio de Defensa y Seguridad. Camila, en la Constitución actual está claramente definido la dependencia del Ministerio de Defensa y el Presidente de la República. Por tanto, cuando ustedes lo quieren borrar es porque quieren de alguna manera omitir a las Fuerzas Armadas en la Constitución. Y yo creo que es fundamental que estén definidas claramente porque eso evita confusiones futuras y da el respaldo al actuar. A mí me preocupa que se construya una caricatura porque que esté dentro del capítulo de gobierno de administración del Estado no significa que no van a estar definidas sus atribuciones. Por ejemplo, a mí me parece fundamental que haya jerarquía, profesionalización, disciplina y muchos otros componentes que definen a la Fuerza Armada y cuáles son sus funciones. Oye, me alegro, estamos en algo de acuerdo. Es que eso es una definición del occidente, es una definición democrática. En Alemania, Holanda está... ¿Qué diferencia tener un capítulo aislado a que dependan del Estado como corresponde a una democracia? Perdón, eso está fuera de cuestión. ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo creo que es muy importante un reconocimiento al rol que ellos cumplen. Es esencial para la soberanía nacional, es esencial cuando hay emergencia. Y hoy día, querida Camila, el mayor problema que tiene Chile no es la Constitución, es la hora delictual. Y hay que respaldar a Carabineros. Avancemos. Entonces, ¿usted aboga si en caso de llegar al Consejo Constitucional por restituir un capítulo especial para Fuerza Armada, para Camila, dentro del capítulo que ya está asignado por parte de los expertos? Avancemos un poquito en otro debate que también tiene que ver mucho con el principio del Estado y tiene que ver con el rol subsidiario versus también el Estado Social de Derechos. ¿Cuál es su postura, primero, Camila, con respecto a este punto? Bueno, me parece, y esto lo he discutido largamente con distintos centros de estudio, es incompatible. Y es incompatible porque es bueno preguntarse qué significa cada uno para decir qué es lo compatible. Y la subsidiaria en Chile no es la misma de la subsidiaria en Alemania, que tiene que ver con cómo se organiza el poder central y local. Y la pregunta ahí es si el ferrocarril lo hace un gobierno local o lo hace un gobierno central. Esa es una lógica subsidiaria que se trata de decir es compatible con el Estado Social. Pero la subsidiaria que tenemos en Chile no significa eso. Significa que el Estado actúa toda vez que uno individualmente no puede resolver los problemas. Y es por eso que cuando tenemos una crisis de salud y no tenemos dinero, nos tenemos que endeudar, hipotecar casas. Y aquí no hablo como ejemplo, hablo de una experiencia personal y familiar de lo que significa tener personas enfermas y buscar que se les atienda de calidad en el momento pertinente. Entonces me parece que esa es una diferencia sustantiva y hace que sean incompatibles. Y por eso hay que precisar cuál es la subsidiaria en Chile. Y de eso se trata cuando uno dice que tengamos derechos sociales. Se trata de decir que para vivir con condiciones básicas de educación, salud, no tengas que endeudarte. Ya, pero el rol de los privados. El rol de los privados viene después. Cuando uno toma como consideración que tenemos que asegurar condiciones básicas, uno se pregunta cómo. Pero parte de la base de determinar que tenemos que asegurar condiciones básicas. Entonces el Estado no se desentiende. Y una vez que asume esa responsabilidad, dice, articulamos un sistema. Entonces puede ser complementario. El ejemplo de la pandemia es muy bueno. Se articuló por emergencia, por excepcionalidad, un sistema articulado de salud donde habían prestadores públicos y privados. Pero eso no refuta el principio. No, porque fue a partir de construir un sistema universal donde todos tenemos garantizado el acceso a la salud. Y eso es muy distinto a decir que hay una equivalencia entre el Estado y su labor de garantizar y la prestación misma. Jaime Rabine, ¿puede ser complementario? Primera cosa, el Estado subsidiario no está en una palabra en la Constitución. No. Segundo, soy partidario del Estado Social de Derecho en la medida que los derechos sociales son implementados por leyes, por políticas públicas y dentro de marcos fiscales. El hecho que exista el derecho a la vivienda no significa que los 20 millones de chilenos van a estar mañana con vivienda. Tiene que estar regulado por políticas públicas y por disponibilidades fiscales. Dicho eso, creo que el privado tiene plena libertad de iniciativa, lo cual no significa que el Estado, como rector del bien común, puede intervenir muy particularmente fijando reglas del juego, protegiendo a los más débiles y condenando fuertemente la colusión. Creo que es perfectamente posible el concepto de Estado Social con un principio subsidiario, tanto en la acepción del rol de privado, como en el que decía Camila, que rige en Europa, que es el principio de la proximidad. Esto es, ojalá que la familia, el municipio, la región y el Estado vaya abajo para arriba en términos de sus funciones y de esta manera descentralicemos Chile, que es muy centralizado. O sea, yo soy partidario de un Estado Social de Derecho en que el privado tenga plena capacidad de actuar y que existe el principio de descentralización o subsidiariedad, en el entendido que dice Camila, de manera que de abajo para arriba vayamos definiendo las atribuciones. Creo que los municipios y las regiones tienen que tener más funciones. Que los privados tienen libertad para estar en la salud, en la educación y el problema no es limitar la posibilidad de elegir o que los privados estén, sino que necesitamos un colchón base. Estamos de acuerdo entonces. Y ese colchón base se busca, no depende, digamos, si mañana hay recurso o no, por supuesto que es un determinante, pero el desafío hoy del Estado, cuando hay un Estado Social, es producir esos recursos. ¿Sabes lo que pasa si no judicializa? Y no se producen para inmediato, se producen para un tiempo. Camila, terminas con los jueces dictando las políticas públicas. Eso pasa hoy día. Es lo que pasa en Colombia. Hoy día pasa con los recursos de protección en educación. Por eso soy partidario de definir los derechos sociales en la Constitución diciendo que las leyes, las políticas públicas y disponibilidades fiscales señalarán cómo se ejecutan. Por supuesto que se ejecutan con leyes, pero lo que establece la Constitución es qué significan, cuál es el rol del Estado y cómo se articulan privados y proveedores públicos. Y bajo esta conversación también, me parece importante saber su opinión, y me imagino que para los votantes también, respecto a temas sensibles que se están discutiendo. Por supuesto. Hay reformas que se están discutiendo en el Parlamento, hay proyectos del gobierno también, por ejemplo, tema de las ISAPRES. ¿Cuál es su opinión sobre las ISAPRES? ¿Deben desaparecer completamente? La ISAPRES hoy día no asegura la salud de las personas, por eso ante una situación de quiebra, pero teniendo altas ganancias, lo que hacen es decirle a su afiliado, vea cómo resuelve su salud. Y ese es un problema porque el incentivo debería ser de cualquiera que preste prestaciones de salud, es la salud de las personas. Y eso diferencia el derecho a acceder a la salud del derecho a la salud. Creo que el Estado debe garantizar la salud de toda la población. ¿Un plan único? Plan único y universal. Creo que tienen que tener derecho a ir al sector privado para las prestaciones sin necesidad... ¿Y la ISAPRES muta en un sistema de seguro? Exacto, un sistema de seguro complementario. Creo que el tema de la ISAPRES es que es lo que con mucho cuidado. Son 3 millones de personas afiliadas, de las cuales 1 millón y medio tienen enfermedades. Si las metemos al FONASA con la lista de espera que hay hoy día, es una cosa terrible. Yo creo que hay que buscar una solución realista. Pero si usted me plantea, yo soy partidario de que la Constitución asegure el derecho de salud a tener un plan mínimo común y que el particular pueda ir al sector privado según lo que me pertinen. AFP. Un sistema universal de salud. AFP. Y en la AFP yo creo que lo que necesitamos hoy día señalar es que la AFP no garantiza las pensiones de las personas. ¿Que desaparezcan del sistema? Sí, ganancias. Yo creo que se tienen que transformar en aseguradoras de las pensiones de las personas. Ya. Y eso hoy día no lo hacen. Es una valida. Muy brevemente. Hoy día las pensiones en Chile son malas porque cotizar el 10% cuando toda Europa y Estados Unidos cotizan el 20% es insuficiente. El sistema que le ponga, si no llegamos a un porcentaje mayor, no va a funcionar. Segundo, soy partidario de un plan de seguro para toda la población financiado con las rentas generales del país. Sí, la pensión mínima común. Que lo que usted ahorra previsionalmente sea suyo y además heredable y que además pueda elegir su administración entre lo público y lo privado. Eso creo que debe estar en la Constitución y me defidencia del proyecto que tiene el Ejecutivo. Hay un tema muy sensible y que yo creo que lo vive con mucho sufrimiento el gobierno y tiene que ver con la fragmentación política en el Parlamento. La cantidad de partidos, bueno, suerte de caudillos también que hay presente en el Congreso y que hace muy difícil el llegar a consenso. ¿Están dispuestos a cambiar el sistema político, Camila? Sí, yo creo que se necesita cambiar porque uno de los problemas de las crisis sociales y políticas que tenemos es que la política en 10 años, en 12 años, en 15 años, no ha dado respuesta al tema previsional, por ejemplo. Entonces, por supuesto, que si no nos hacemos cargo de eso, no nos estamos haciendo cargo de los problemas. ¿Y qué sistema político de elección? Y lo que me parece importante en términos de la fragmentación, varias cosas. Primero, hay que establecer un umbral. Un umbral para poder ingresar y tener escaños de representación en el Congreso. Hoy día lo que establece el sistema electoral es que solamente tienes impacto en si están legalizados o no como partido de acuerdo a la votación anterior. Pero no hay una implicancia en términos de integración en el Congreso. Lo que permite, efectivamente, que haya una fragmentación grande. Pero también hay que pensar el rol de los partidos, porque no solo funciona decirles aquí está el límite y con esto eres partido, con esto no, sino cuál es el papel que tiene. ¿Cómo profundizamos la representación? ¿Cómo los vinculamos más con la población? Y esos son también mecanismos de democracia participativa y directa. Y también es importante buscar los incentivos de colaboración entre el Congreso y el Gobierno, en particular el Ejecutivo. Porque hoy día no hay incentivos. La urgencia las pone el Ejecutivo. Ahí podría haber un diálogo estrecho en decir las urgencias son comunes. A ver, muy concretamente, yo creo que no hay democracia sin partidos políticos fuertes, en ninguna parte del mundo. Creo que hay que establecer requisitos mayores para ser partido político y que además se han controlado sus elecciones internas por el CERVEL, para impedir todas las maquinaciones. Pero creo que el problema más de fondo es la manera como se eligen los diputados. Yo mantendría al Senado como está, en la misma composición, porque favorece a las regiones. Pero en la Cámara de Diputados yo elegiría un diputado por distrito. Y cada distrito de 150.000 habitantes, de manera de distribuirlos a lo largo del país y que generamos un sistema mayoritario, perdón, un sistema mayoritario en que se elige un diputado. Si usted quiere, incluso con segunda vuelta. O sea, mayoría simple. No, podría ser con segunda vuelta, como en Francia. Pero además, justamente para fortalecer la estructura de partidos políticos y fortalecer la gestión del presidente, cualquiera sea, que la elección parlamentaria sea dos meses después de la elección presidencial. Porque cuando van en primera vuelta hay seis candidatos, seis listas a diputados y queda la escoba dentro del parlamento porque quedan todos fraccionados. Mientras que si usted lo elige dos meses después de la primera o segunda vuelta, va a tener a un gobierno que busca apoyo y una oposición que juega su rol. Creo importante dos cosas. Distrito unipersonal y elección dos meses después de electo al presidente de la República. Vuelta a la página, seguridad. Un tema que agobia a la ciudadanía, le ha pasado la cuenta incluso al propio presidente Gabriel Boric. ¿Debiese haber menciones en particular en la Constitución sobre este asunto, Camila? Bueno, hoy día ya tenemos un derecho a la seguridad individual. Eso existe hace muchos años. Lo que hoy día necesitamos es que hayan atribuciones diferentes en las distintas instituciones que actúan en la seguridad. Primero en carabineros. Yo creo que tienen que ser policías profesionales. Creo que hay que eliminar la jerarquía entre policías. Eso desincentiva y también le da condiciones más precarias a algunos carabineros respecto de otros. Creo que hay que avanzar también en que los carabineros tengan una formación adecuada a los desafíos que se enfrentan. Hoy día no es lo mismo enfrentar el crimen organizado que va a ser un patrullaje. Entonces eso requiere recursos. Y también me parece importante que haya un criterio de distribución equitativa. O sea, quienes vivimos en sectores periféricos sabemos que las policías están limitadas en número, pero en otros lados se concentran. Y eso no es un criterio transparente ni siquiera. Entonces eso me parece muy importante. Lo otro más atribución es el Ministerio Público para que investigue con profundidad en las rutas de dinero, que son muy importantes en el crimen organizado. Me parece también importante abrir la discusión si requerimos fuerzas de frontera o tienen que ser carabineros. No me parece que son las fuerzas armadas quienes ejecutan esa función que algo que está en la discusión hoy día. Cristina, yo quisiera ser muy concreto. Creo que el primer problema que tiene Chile hoy día es el miedo y el miedo a la delincuencia. Soy partidario de introducir tres artículos en la Constitución, además de lo propio. Primero, establecer la responsabilidad y obligación del Estado de cautelar el orden público y de indemnizar y proteger a las personas, propiedades y bienes que se ven alteradas por el orden público. No más octubrimbo del año 19. Realmente, si se daña una iglesia, un local comercial, un auto, el Estado, por no responder del orden público, queda sujeto a ser... A indemnizar. Ok. Segundo, soy partidario de hoy día los delincuentes están cómodos en Chile. El sistema judicial favorece mucho más a los delincuentes que a las víctimas. Soy partidario de crear en la Constitución la Defensoría Nacional de las Víctimas, en el mismo nivel que la Fiscalía, para que le haga el peso y podamos que la persona víctima de delito sea objeto de acción judicial. Y en último lugar, soy partidario ante esta ola de inmigración y los delitos que están cometiendo, soy partidario de facultar al Presidente de la República para que extranjero involucrado en delitos de narcotráfico sea expulsado inmediatamente, sin recurso judicial. El Presidente Boric, en una medida que le celebro, quiso expulsar a los tres colombianos que albergaron a un carabineros en Puerto Montt. Todavía están ahí. Entonces, perdón, esas tres cosas creo que ayudan a controlar la delincuencia. Mano firme con la delincuencia y muy fuertemente apoyo a carabineros y a investigaciones. Jaime Arraguinet, candidato independiente, y Camila Miranda, militante de Comunes, también ambos candidatos a ser consejeros constitucionales. El próximo 7 de mayo están ahí en la papeleta. Nosotros queremos agradecerles haber sido parte de este primer debate. Muchas gracias por la invitación. De consejeros constitucionales. Esperamos que puedan seguir dialogando también en otros espacios. La idea es que la ciudadanía se involucre, aunque está un poquito más reticente en esta ocasión del proceso constitucional. Con justa razón. Pero esperamos que se involucren. A ustedes muchas gracias por haber estado atentos a este espacio y las invitaciones que sigan en compañía de T13 en vivo. Que estén muy bien. Gracias, Cristina. Gracias, Camila. Gracias, Camila.